Libra, vamos a ver cómo te va a ir este 2021. Bueno, a ti el 2020 vaya que te dejó aprendizajes. Creo que Libra llega a este 2021 más seguro, más completo y sobre todo más desconfiado, porque el año pasado aprendiste que no puedes ser solidario con todo el mundo, que no puedes portarte bien con todo el mundo y ya te quedó muy claro que la gente no siempre te va a dar lo que tú das. ¿Esto te va a cambiar? Claro que no, porque Libra es yo creo que uno de los signos más amables que tenemos en el Zodíaco. Y si bien es cierto que esto no va a ser que te conviertas en una persona más dura o una persona que ahora elija muy bien a quién va a ayudar, sí es cierto que guardaste la experiencia y ahora sabes qué cosas son las que te lastiman. Así es de que este año va a ser más fácil en muchos sentidos. Ay, aquí te sacaré. Económicamente nos va a ir más o menos a todos, hombre. Acuérdate que si trabajamos nos tiene que ir bien. No podemos centrar nuestra vida únicamente en lo económico, que no digo que no, lo económico nos ayuda bastante. Pero créeme que este año si trabajamos nos va a ir bien, como ya lo dije en el video del inicio. Este año, Libra, si queremos nosotros, milagro, lo vamos a tener que hacer nosotros. No va a ser el santo, no va a ser la deidad, no va a ser la suerte ni el chamán. Somos nosotros con nuestro trabajo. Así es de que empieza a creerte la que puedes, porque fíjate que tú sí puedes. Yo creo que de los signos del Zodíaco, uno al que yo le envidiaría mucho la capacidad que tiene para relacionarse es a Libra. Tú tienes todo para relacionarte porque caes bien prácticamente de entrada. Sí es cierto que con algunas personas tienes problemas, pero pues quien te manda a hacer todo sexy y elegante. Lógicamente hay gente a la que no le vas a caer del todo bien. Pero esto de ninguna manera es un impedimento para que avances. Todo lo contrario. El año pasado, si bien es cierto que sufriste algunos golpes un poquito duros con las personas que tú amas, con esas personas en las que tú confiabas y que de repente te das cuenta que pues las cosas no son como tú creías que eran, creo que te dejó un gran aprendizaje en el sentido de que ahora sabes que hay que cuidar mucho, no solamente el cómo te sientes tú, sino el cómo estamos haciendo sentir a los demás en el aspecto de hacer que la gente se sienta necesaria para nosotros, al grado de que se sienten con el derecho de ponernos el pie en el cuello, de comenzar a vernos como alguien que depende cuando en realidad Libra no depende de nadie. El Libra es muy capaz de salir adelante solito. Y aunque sí es cierto que en ocasiones dependes un poquito en lo sentimental, porque pues aquí a él no le gusta el hecho de poder relajarse un poquito y sentirse con la confianza de que si pasa algo, hay alguien a nuestro lado. Yo creo que a todos. Sin embargo, Libra este año va a ser un poquito más libre. Libra en el 2021 está decidido a caminar solito y a remar hasta una orilla que sea más tranquila. ¿Por qué? Porque a Libra no le gustan los problemas. De hecho, yo creo que de todos los signos es la que tolera menos el caos. ¿Por qué les gusta la tranquilidad? Como a la mayoría, solamente que Libra, cuando tiene demasiados problemas a su alrededor, de verdad que se nos atarantan. Y esto Libra lo sabe. Y este 2021 llega convencido de que para avanzar necesita tranquilidad. En el camino este año vas a dejar muchas personas, vas a dejar pues sentimientos de que de repente vas a decir tú no, es que si no me decido hacer tal o cual cosa, aquí voy a seguir y te vas a ir deshaciendo de ese equipaje pesado que traes cargando desde hace años, poco a poquito. ¿Por qué? Porque lo necesitas para avanzar. ¿Que te vas a sentir como una persona malvada y egoísta muchas veces a lo largo de este 2021? Pues sí, me temo decirte que sí. ¿Que te van a costar lágrimas algunas separaciones? Pues sí, es cierto también. Sin embargo, son separaciones que son necesarias y tú lo sabes. Generalmente cuando nos atamos a personas, a situaciones o a cosas materiales, batallamos bastante. Pero Libra tuvo muy buenas lecciones el año pasado. Y en este no le importa qué precio, pero Libra sabe que se trata de avanzar. Por supuesto que este 2021 Libra va a tener que cuidar muchísimo lo que platicamos tanto en este canal. El cómo digo las cosas y a quién le digo las cosas. A Libra no le gusta tomar partido porque no le gustan los problemas, pero en este 2021 vas a tener que tomar partido más de una vez. Aunque esto no quiere decir que te metas en problemas que no son tuyos. Elegir partido, me refiero yo a que si no te queda de otra, vas a tener que seguir a alguna persona, ya sea en el campo personal, en el sentimental o en el profesional. Pero no necesariamente es comprarnos los problemas que traigan esas personas. Es decir, vas a tener que estar en todo. No metiéndote mucho, pero tampoco dejando del todo. Ahora sí que quedarnos el medio para poder hacernos de un lado o del otro, según a como nos convenga. ¿Por qué te digo esto? Porque este año 2021 Libra, todo el año se va a ver con esas cosas de lo que quiero hacer, contra lo que debo hacer y contra lo que puedo hacer. De esto se va a tratar todo el año de Libra. Te vas a sentir de repente en encrucijadas, pero no te me preocupes que vas a estar tomando muy buenas decisiones. Este año es uno de esos años en los que, al igual que la mayoría de los signos, te vas a estar relacionando más. No porque quieras, más bien porque te vas a ver obligado. La diferencia entre otros signos si tú es que tú tienes esa capacidad. Bueno, hay algunos como Géminis y otros por ahí que también se les da muy bien el relacionarse, pero Libra es muy angelado. Libra tiene ese plus que le ayuda a caerle bien a la gente y que a estas personas me les abran puertas más adelante. Esto te va a servir, ¿por qué? Porque vas a poder aventar para adelante muchos de tus proyectos. No vas a estar libre de críticas, eso es cierto. Las críticas como siempre las tenemos ahí, pero hay que ser muy conscientes que no todas las críticas son sinceras, es decir, no todas dicen la verdad. Es como cuando se te ve un vestido muy lindo o una corbata o un traje y de repente llega alguien y te dice, es que no me gusta cómo se te ve eso. Y dices tú, caray, pero si me acaban de decir 10 personas ahorita que se me ve súper bien. Tal vez no es que no se te vea bien, tal vez de lo que se trate es que esa persona no puede tener el vestido, el traje o la corbata y pues lo que le gusta a esa persona es hacer que la persona que sí lo tiene es que se sienta mal. Y bueno, Libra va a tener que estar filtrando todos los comentarios que me les hagan este año. ¿Por qué? Porque debes de ser sabio y no creer todo lo que te digan. Ahora sí que tú debes de tener la capacidad para saber cuándo te están diciendo algo para molestarte o cuándo te están diciendo algo sinceramente. Y por supuesto, tomarte las cosas con filosofía. Porque una de las cosas agradables que vienen para Libra este año es que Libra va a estar evitando acomodar lugar los problemas. Así es de que lo más seguro es que tú mismo te sorprendas de que no respondas molesto o enojado porque vas a estar abierto a la crítica, no para reflexionarla, más bien para que te entre por un oído y te salga por el otro. Y eso yo sinceramente lo aplaudo. El año pasado aprendiste mucho de esa gente que no te quiere. El año pasado te diste cuenta que cuando encaramos y nos enojamos, lo único que conseguimos es que nos hagan las cosas con más frecuencia. Así que este año te vas a ver dejando pasar muchas cosas que a lo mejor el año pasado no dejaste pasar. O sea, ¿actúas mal? No, todo lo contrario. Eso es actuar con inteligencia. ¿Por qué? Porque sabes que eso no te va a llevar absolutamente a nada y que en ocasiones para ganar hay que perder. No te digo que no. El segundo trimestre del año sí vas a andar un poquito, pues digamos, más enojón. O sea, como que no va a estar el horno para bollos. Pero va a durar muy poco tiempo esto y vas a recuperar rápido tu buen humor. ¿Por qué va a suceder esto? Porque estás consciente de que estás ante un año difícil y Libra es muy inteligente. Ahora sí que Libra sabe cuándo levantar la cabeza y cuándo bajar la cabeza. Y este 2021 vamos a tener un Libra que va a estar, pues, muy condescendiente, muy en lo que puede y en lo que no puede ser. Por supuesto que con esto no me refiero a que vas a estar libre de ansiedad, que vas a estar libre de altibajos emocionales, porque entonces no serías humano. Por supuesto que los vas a tener, pero también es cierto que te vas a estar liberando rápidamente de este tipo de energía. ¿Por qué? Porque fíjate que Libra, como ya te dije al inicio de este video, este año no va a tolerar gente negativa a su lado. No importa de quién se trate, Libra este año se va a sacudir a todo el mundo, porque sabe que entre menos equipaje lleve a sus espaldas va a ser más rápido su avance. Pero bueno, mis ángeles, el 2021 lo empiezas muy tranquilo, las cosas se van a mover con mucha tranquilidad, no solamente para ti, para que no digas, ay, la abuela siempre me dice estas cosas horribles a mí. No, 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 en realidad es para todos los signos. Acuérdate que nos estamos adaptando. Así es de que enero y febrero Libra va a estar calentando motores. No estoy hablando de que te vaya a ir mal, al contrario, creo que vas a estar en esa etapa donde empiezas a ver quién te acompaña, quién no te acompaña, qué proyectos son los que tienes para realizar, cuáles son los proyectos que vas a abandonar, porque tú ves que son difíciles de lograr. Vas a comenzar a hacer tus rutinas, a revisar cuáles son tus pendientes, pero ya en lo que es la primavera, arranca Libra con toda la coquetería, con toda la belleza y con todas las ganas para tener un muy buen 2021. Y es cuando ya vas a sentir toda esa energía que trae Libra. Y es entonces cuando Libra va a decir, por supuesto que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero y porque no se me da la gana que el 2021 me trate mal. Las relaciones amorosas, el 2021, a lo mejor los primeros meses del año no nos va a ir del todo bien. Por ahí va a andar Marte y te puede hacer que tengas algunos quebrantos, pero pues también vas a estar muy bien en comunicación y van a ser cosas que vas a poder arreglar. Sin embargo, mis angelitos, las relaciones que ya estén muy fracturadas, no creo que sobreviva al más de medio año. Para que empiecen a pensar desde ahorita qué es lo que quieren hacer, Libra no puede este año tener conflictos si es que quiere que le vaya bien. Porque para Libra la familia es importante, sus relaciones amorosas son muy importantes. Las relaciones familiares, las relaciones con sus amistades. A Libra esto me lo alimenta. Y cuando tiene problemas de este tipo, se sienten como que no encuentran su lugar, andan dispersos, distraídos. Y este año necesitamos toda nuestra atención. Así es de que no te me preocupes si comenzamos un poquito como que incómodos los primeros meses. En primavera todo se arregla. De Libra los que están casados seguirán casados. Los que andan ahí ya ahorita con muchos problemas, lo más seguro es que sí se separen. Pero creo que la gran mayoría de los Libras van a sentarse a dialogar con sus parejas y a tratar de arreglar la situación que puedan llegar a tener. Aquí Libra va a tener que portarse muy bien este año porque no es solamente tú, Libra. Es para la mayoría de los signos. Las relaciones que tengan por fuera, es decir, los triángulos amorosos, están súper mal este año. Son relaciones que generalmente o no me les van a salir bien o si ya las tienen, me los van a agarrar con las manos en la masa y me les van a ocasionar muchos problemas. Aquí el consejo que yo siempre les doy, mis ángeles, si están bien en sus matrimonios, no se compren problemas. Porque acuérdense que el año pasado nos cambiaron todos sin avisarnos. Este año se nos va a dar la oportunidad de que nosotros decidamos qué queramos hacer. El año pasado no hubo opción, es de eso, tiene que salir de tu vida y va para afuera y pues si te dolió o no, pues qué le vamos a hacer. Pero este año en especial sí que nos van a dar la oportunidad de decidir nosotros qué se queda y qué se va. Trata de que las decisiones que tomes a lo largo de este año con lo referente a tu pareja sean sabias. Porque si tú quieres después recuperar esa pareja va a ser muy difícil. Acuérdense que es de adaptación este año y nos vamos a adaptar rápidamente a cualquier cosa que llegue. Y también a perder algunas personas o que algunas personas que nosotros pensamos que deben de estar en nuestra vida y que no podemos vivir sin ellas, pues qué crees, nos vamos a adaptar rápidamente a que ya salieron de ellas. Y así es de que a cuidar a la pareja. Los solteros pues sí van a tener un gran año, mis ángeles. Ustedes como ya lo dije a partir de la primavera, súper sexy, súper coquetos, súper elegantes y aparte agradables que van a andar todo el año con una facilidad bárbara para hacer relaciones. Es un año muy prometedor para los solteros de Libra porque no solamente van a estar conociendo gente. No me les va a faltar el amor todo el año. Citas románticas, por ahí relaciones divertidas con algunas personas. Y para los que se quieran casar van a tener la oportunidad este año de comenzar una nueva vida al lado de una persona, pero eso sí. Acuérdense, mis angelitos, que lo que les digo todo el año es para que se eviten problemas. Tenemos signos en el Zodíaco que son más coquetos, que no les cuesta mucho trabajo tener un montón de gente orbitando alrededor de ellos. Y esta gente debe de cuidarse mucho, mis angelitos, de no confundir la amistad con el amor. No va nada más para ti, no te estoy regañando. Se los digo todo el tiempo. Cuando comiencen una relación, traten de avisarle a la persona de qué va esa relación. Por ahí nos vamos a tomar un cafecito hablando de esto en los próximos días. Porque fíjense que he tenido muchos correos a este respecto. Y curiosamente, de este montón de correos, por lo menos 10 son de gente de Libra. De gente que de repente se ve en relaciones que no quiere tener, pero como tampoco quieren lastimar, ahí están en relaciones que ni siquiera les convienen. Así que mucho cuidado con esto. Si comienzan a salir con alguien porque quieren tomarse un café o quieren platicar, o porque les cae muy bien a alguien, pero no tienen ninguna intención amorosa, ni sentimental, ni sexual, ahí les encargo que les avisen a las personas. Porque este año también Libra va a tener muchos problemas de ese tipo. Personas que malentienden la manera de ser de Libra. Y esto me los puede envolver en problemas de pareja, en situaciones de celos. Así que muy, muy atentos este año los solteros y los casados. Que si bien es cierto que los solteros van a tener más riesgo, los casados, cuidadito, mis ángeles, porque les van a hacer unas escenas de celos, de padre y señor mío. Y bueno, en general, en temas del amor, en enero, mis ángelitos, pues tenemos por ahí a Venus, que yo creo que nos puede ayudar bastante a arreglar esas situaciones de pareja para empezar bien el año. Los solteros, si andan por ahí ya saliendo con alguien, pues es buen tiempo para que inicien una relación. Y los casados, para que hablen de esos temas que me les están molestando. Vamos a tratar de que el año se vaya bien y que si ya están en una relación, pues que esa relación sea agradable durante todo el año. ¿Por qué? Porque de lo que se trata este año para Libra es de permanencia. Libra quiere seguridad, se quiere sentir tranquilo. Y qué mejor si estamos bien con la pareja o iniciamos bien el año con una pareja que nosotros sintamos, que nos comprende, que nos atiende y sobre todo una persona con la que nosotros nos sintamos bien. De cualquier manera, los primeros seis meses del año van a dar más bien Libra dedicado a temas profesionales y económicos. Porque, pues hablando de seguridad, pues a Libra el tener dinerito en el banco o dinerito seguro para pagar sus cosas, me le da muchísima seguridad. Y en temas de amor, aunque no les va a decir que no, porque por supuesto que a Libra también le gusta el besito, el apapacho, etc. Pues digamos que Libra va a andar más bien en otro tipo de temas. Ya ha llegado el verano, aquí sí ya vamos a tener un Libra muy enamorado y ya muy dedicado a todo lo que son cosas sentimentales, familiares, amistosas. Y hablando de amigos, fíjese que la vida social este año va a ser muy buen año, va a haber muchísimas personas nuevas que llegan a la vida de Libra. Libra este año va a tener oportunidad de hacer tanto amistades profesionales como amistades personales que van a ser de gran ayuda para Libra, no solamente en el tema económico y profesional, también a nivel personal, porque va a poder distraerse Libra un poquito de los problemas y le va a ayudar bastante en cuanto al tema de la energía positiva. ¿Por qué? Porque Libra lo que va a necesitar este año es platicar más, reírse más, distraerse más. Y aunque yo sé que muchas cosas cambiaron, que ya la diversión para todos nosotros no es la misma, tenemos que seguirnos cuidando. Este asunto que tenemos ahorita con la cuestión de la salud, pues es algo, mis angelitos, que si lo revisan bien, estamos hablando de dos o tres años. Pero la gran ventaja es que ahorita ya estamos adaptados, ya sabemos cómo cuidarnos y podemos socializar perfectamente buscando lugares que estén al aire libre. En la actualidad, las redes sociales y los mensajeros nos ayudan muchísimo también para tener cercanía con nuestros amigos, con nuestra familia, porque las comunicaciones son al instante. Yo que hubiera dado por tener esto, mis ángeles, cuando era joven, pero pues ya me llega en una etapa donde ya estoy más allá que para acá. Pero ustedes sí que pueden retomar amistades, pueden tener conversaciones súper agradables y acercarse un poquito más, aunque sea a través de redes sociales y de mensajeros. Ojo con esto. No estoy diciendo que se me enamoren en redes sociales, porque creo que una de las piedritas en el zapato que va a tener Libra todo este año van a ser esas relaciones de a mentiritas. Sí, sí, para mí las relaciones de Internet, la gran mayoría son de a mentiritas. Últimamente me ha tocado leer mucho correo también de gente de Libra que se me enamora de personas de Internet y después vienen los súper frentazos. Ya tendremos por ahí una charlita después. Pero mucho cuidado, mis angelitos, si andan por ahí de enamorados o de enamoradas en Internet, si ya me les empiezan los pretextos, si ya ven ustedes que me les empiezan a pedir dinero, si ustedes ven que no hay una seguridad, ni se metan, porque esos corazoncitos pueden salir muy fracturados este año. Todos nosotros sabemos cuando nos están engañando, mis ángeles. Y Libra, a mí me van a disculpar, pero ustedes son difíciles de engañar. Les gusta confiar porque creen que hay gente buena. Ustedes realmente quieren buscarle lo mejor a cada persona, pero si nos vamos un poquito a realidad, yo creo que ya te han golpeado mucho y no te perdonarías que te lo volvieran a hacer. Así que si son amores de Internet, mucho cuidado, que acuérdate que cualquiera puede escribir cosas lindas, pero ya al momento de la acción la cosa cambia bastante. Y Libra, este año 2021, lo que ocupa son realidades. Ahora bien, volviendo a la vida social. Si Libra quiere hacer amistades en redes sociales, adelante, pero con los pies muy bien en la tierra, en el entendido de que la gente a Internet mucha se mete únicamente a divertirse y a distraerse y no necesariamente te van a decir la verdad. Porque cuando una persona busca la verdad en Internet, mis ángeles nada más entran a sufrir. Porque la gran mayoría de las personas entran únicamente a divertirse. Si tienes en cuenta esto, lo más seguro es que no te me metas en temas de amor. Pero para amistades, para socializar, vaya que vas a conocer mucha gente agradable. Por otro lado, en el trabajo este 2021, si no tienes trabajo y si has batallado mucho, se te van a facilitar las cosas bastante después del primer trimestre. Hago la aclaración. El primer trimestre vamos a irnos lentos. Tal vez las decisiones que tomes en este momento que sean apresuradas, no sean las mejores. Mi consejo es que te esperes un poquito. Si ya tienes algo muy seguro que tú sientas que no te van a fallar, adelante. Pero si no tienes la seguridad, mejor esperarte. Este año, igual la gente de Libra va a estar muy creativa. Van a estar llenos de ideas. Muchos de ustedes van a estar pensando en independizarse y muchos se van a independizar con muy buenas ganancias llegando a final del año. Pero aquí, mis angelitos, yo les recuerdo que no todo lo que brilla es oro. Mucho cuidado con esas personas con las que ustedes están pensando en asociarse. Mucho cuidado con dejar su dinero sin investigar si les están diciendo la verdad, si realmente existe la empresa, si esa persona es quien realmente les dice que es. El dinero hay que cuidarlo mucho este año y créanme, mis angelitos, que no se nos van a perdonar los errores. Ahora sí que, como les decía al inicio de este video, si queremos milagros, necesitamos hacerlos nosotros y si son oportunidades las que estamos buscando este año, vamos a tener que detonarlas nosotros. Así que, esto incluye cuidar mucho nuestro dinero y sobre todo las asociaciones. No confiar solamente porque la persona se ve confiable. Hay que averiguar muy bien, hay que preguntar y si nos vamos a meter en algo que sea porque estamos totalmente convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto, de que lo que estamos haciendo es seguro. Nada de andar firmando papeles si no leemos, si no nos informamos y nada de andarle dando nuestro dinero a gente que no conocemos perfectamente bien. Por otro lado, en el campo profesional para este 2021, Libra va a estar tomando muchísimas decisiones, algunas van a ser muy difíciles, pero que al final del año, ya cuando tengas tiempo de sentarte a pensar, te vas a dar cuenta que fueron las mejores decisiones. Sin embargo, Libra debe de entender que cuando le pedimos a muchas personas su opinión de ver qué es lo que va a hacer esa persona o cómo haría las cosas, no quiere decir que nosotros repitamos ese patrón exactamente. Acuérdate, Libra, que los consejos los tenemos que adaptar a nosotros. Así que este año, si pides consejos, hay que tomar únicamente lo que te sirve a ti y desechar lo que no te sirva. Definitivamente, este es un buen año para cambiar de actividad, para, pues no sé, dedicarnos a hacer cosas un poquito diferentes a las que hacemos en la actualidad. Pero acuérdate que cualquier cosa que quieras hacer necesitas investigar muy, pero muy bien. Pide consejos, si es en tu trabajo que quieres cambiar de puesto, pide el puesto siempre y cuando tú sientas que estás capacitado para el puesto que estás queriendo. Este año, al final, ustedes se van a dar cuenta que no fue tan difícil si es que se dedicaron a trabajar. Este año no le veis bien a la gente que no quiera trabajar, pero a Libra sí le gusta trabajar, así es de que créeme que muchas de tus ambiciones, esas que viste cortadas en el 2020, vas a verlas realizadas en este 2021. En cuestión laboral, no creas que vas a estar sin trabajo, es un año donde te van a estar saliendo oportunidades, es un año donde Libra va a estar muy ocupado al grado que vas a tener que buscar tiempo para la familia, para la pareja y para tus amigos. ¿Por qué? Porque Libra va a estar concentradísimo en el trabajo, sin embargo, no se te olvide que así como es muy importante, el trabajo también es muy importante en nuestra vida personal y este año vas a tener que buscar tiempo tanto para la familia como para la pareja como para tu trabajo y vas a verte obligado a buscar un equilibrio para que las cosas marchen bien. Por otro lado, en temas profesionales va a haber decisiones como te comentaba que van a ser difíciles donde vas a tener que elegir muchas veces entre tu propio beneficio y el beneficio de algunos compañeros. Van a ser decisiones difíciles porque Libra no es de la idea de pasar por encima de otras personas. Sin embargo, Libra debe de comprender que si ese mismo puesto, ese mismo aumento se lo ofrecen al compañero o al amigo, esa persona lo va a tomar sin pensarlo y si tú le reclamas te va a decir, bueno, tú sabes que yo mantengo una familia, que tengo gastos y perdóname, pero lo tenía que tomar. Toma en cuenta esto al momento de que vayas a tomar decisiones y nada de salir con tu ay, es que lo quiero tomar, pero es que si lo hago, entonces se me va a enojar fulano o perengano. Te recuerdo que lamentablemente en esta vida pues jugamos y perdemos y no siempre son dos personas las que pueden ganar. Asegúrate de ser tú el que gane este año porque en cuestiones profesionales puedes crecer bastante pero necesitas tener decisión. Y este no es buen momento para ponerte a ver qué es lo que vas a otorgarle al mundo porque tú también tienes problemas, tú también tienes necesidades y tú necesitas crecer este 2021 porque el 2020 casi no creciste. Así es de que ojo con esto, yo sé que tú eres muy buena persona pero vas a tener que tomar tus decisiones. En el tema de la salud de este 2021 pues aquí si a Libra le va a ir muy bien, te vas a sentir muy dinámico, no te va a faltar la energía salvo algunos problemas de hipertensión que van a traer algunos de ustedes y otros van a traer problemas de estrés. Así es de que mucho cuidado de no dejar que nos sobrepasen los problemas, trata de arreglar tus problemas conforme vayan llegando y sobre todo aléjate de gente nociva. Muchas veces estimamos algunas personas pero son personas que nos ponen a vibrar con su negatividad y cuando se van las personas y estábamos bien ya nos quedamos preocupados o pensando esta gente hay que sacarla un poquito de nuestras vidas no te estoy diciendo erradicarla porque yo sé que muchas de estas personas tú las estimas sin embargo si hay que poner por ahí una línea un tope que tú digas hasta aquí te dejo y de aquí para acá no porque me vas a preocupar problemas todos vamos a tener un poquito este año pero acuérdate que ya es cuestión de cada uno de nosotros si nos va bien o nos va mal asegúrate de que este año a ti te vaya muy bien comenzando por entender que cuando hablamos de una buena salud no nada más es la salud física también es la salud mental y la salud mental la cuidamos tratando de rodearnos de gente positiva de gente que nos aporte algo que sean realmente relaciones de retroalimentación como deberían de ser todas las relaciones y aunque te guste mucho una persona aunque sea alguien de tu familia aunque sea un amigo de toda la vida si tú sientes que esa persona te baja la energía hay que retirarla un poquito para que puedas avanzar sin problemas porque el estrés va a ser tu talón de Aquiles el estrés a ti te va a estar ocasionando fatiga y si tienes fatiga pues discúlpame pero todo te va a salir mal porque se te va a alentar de lo que se trata es de que te sientas positivo y que ese dinamismo que vas a tener este año lo emplees bien que te sientas lleno de energía y que esa energía la apliques no solamente a tu vida profesional sino a tu vida en general vas a estar con mucho ánimo vas a estar de buen humor no dejes que te lo roben con malas energías este año 2021 a Libra no le debe de extrañar sentir de repente la necesidad de Dios de que si a lo mejor no habías ido a misa en años este año si te de por acercarte un poquito aquí únicamente te voy a recomendar que no te acerques mucho a gente fanática porque de lo que se trata es de que creas en algo de que tengas fe en algo pero no de que te me metas de lleno a religiones cultos no sé sociedades secretas y ese montón de cosas que hay ahorita donde únicamente te saquen tu dinero tú eres muy inteligente libre así es de que creer está muy bien acercarnos de vez en cuando a Dios no está nada de mal creo que todos lo necesitamos pero cuidándonos el bolsillo porque acuérdate que este año el dinero escaseó en todo el mundo y estamos hablando de que todo el mundo va a andar también viendo cómo nos quita el poco dinero que tenemos cuida esa estabilidad emocional tuya no compres problemas trata de estar tranquilo acércate a Dios o a lo que tú quieras creer a una deidad yo que sé a los ángeles etcétera porque el creer y el tener temor a Dios siempre es muy bueno en nuestras vidas porque nos alimenta de alguna manera el espíritu y esto es bueno pero sin permitir que este tipo de cosas nos afecten en nuestras vidas de ninguna forma por otro lado Libra este año también va a estar muy como lo diríamos solidario a pesar de que me lo trataron mal el año pasado a Libra no le importa porque Libra es bueno hay que tener mucho cuidado en qué temas te metes está bien ayudar a la gente efectivamente pero hay que cuidar que estas ayudas no nos traigan problemas ayudar de repente a otros nos hace sentirnos muy bien y nos ayuda mucho porque esa moneda la ocupamos del otro lado el día que nos vamos y en esta vida mientras estamos aquí esa moneda que nosotros nos ganamos espiritual por ayudar a otros o apoyar a otros muchas veces nos la intercambia la vida en los momentos que más necesitamos ayuda y no precisamente de esa persona a la que nosotros le brindamos la ayuda el consejo el abrazo pero también es importante que a estas personas a las que tú ayudas no sean personas conflictivas que te puedan meter en problemas a la larga un ejemplo una amiga tuya que tiene problemas de violencia en casa que por más que tú le dices que deje a esa persona sigue ahí con mil pretextos que los niños que ella que encuentre un trabajo que ya esto que ya el otro el abuso continúa un día tú ves el abuso así es de que tú te pones tu capa de superhéroe y decides intervenir te compras un problema que no es tuyo y al final esta persona va a regresar de nuevo con su pareja porque aunque la abusen esa persona la ama aquí el error no fue de la persona tú ya sabes cómo es esa persona el error es de Libra por querer cambiar a una persona que no va a cambiar en una palabra no prestes ayuda si no te la solicitan si tú ves que la persona realmente necesita ayuda te metes y no a eso me refiero cuando te digo que no te compres problemas que no son tuyos porque no te los van a agradecer y si te van a mover bastante este año en el trabajo igual tú eres una persona muy justa odias que los más fuertes se aprovechen de los más débiles este año por favor a guardar esa capa de superhéroe porque no te lo van a agradecer si tú ves que uno de tus compañeros trae problemas en el trabajo que los arregle tu compañero tú este año vas a estar muy ocupado necesitas enfocarte a tus propios resultados ve por ti ve por tu familia si puedes ayudar a alguien ayúdale pero que este tipo de ayudas o estas intervenciones no te signifiquen problemas a ti ¿por qué? porque es un año como les dije en el video del intro de esta saga es un año donde toda la gente va a andar más agresiva de lo normal ¿por qué? porque a todos el año pasado nos fue mal es un año en el que todos venimos hartos de estar encerrados de traer un cubrebocas de estar preocupados todo el tiempo de que si nos dio una gripa ay ya me enfermé ¿qué va a hacer de mí? todos andamos igual andamos un poquito ansiosos andamos ya desesperados la mayoría traemos problemas económicos sentimentales de todo tipo y esto pues lamentablemente nos lleva a tener situaciones poco deseables por eso es tan importante que este año no te me metas en problemas mantente en lo tuyo si se te solicita consejos si se te solicita ayuda la das pero sin intervenir en cosas que no sean totalmente de tu incumbencia y con esto me voy aún con la familia trata de no tomar partido Libra tiene esto mucho de que de repente se están peleando dos personas no le gusta Libra hablar de nadie así es de que viene la otra persona es que viste lo que me dijo viste lo que me hizo no si si vi si vi al rato viene la otra persona la contraparte y viste lo que me hizo viste lo que me dijo si si yo vi yo vi que pasa al rato las dos personas aclaro es que es bien hipócrita Libra en realidad a Libra lo que no le gustan son los conflictos y este año nos van a sobrar así que Libra bien valiente este año aunque te cueste trabajo decir no apréndelo porque te va a librar de muchísimos problemas como podrás ver el año va a ser un año agradable para ti el 2021 también te va a dejar huella pero no como la huella que te dejó el 2020 que no fue tan agradable 2021 es un año donde ya Libra se va a adaptar a los cambios y vas a salir adelante porque porque tú tienes ganas de que te vaya bien hay que cuidar los celos en nuestra pareja si es que la tenemos de no dar motivos para que nuestra pareja se ponga celosa ¿por qué? porque esos juegos generalmente no salen bien pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con Libra les deseo de verdad un magnífico 2021 una disculpa mis angelitos me tardé un poquito pero ustedes saben que la primera semana de enero siempre es muy difícil hay temas familiares temas económicos tenemos que poner en orden todo lo que se desordenó en diciembre y yo sé que ustedes me entienden les prometo que en el horóscopo de la semana los voy a poner en primer lugar pero bueno mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos muy pronto no se olviden mis ángeles si les gustó el video me regalan un like si quieren ayudar a la abuela lo comparten y bueno no se olviden que los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo no se olviden